Cada vez que venga el enemigo a atacar Yo puedo estar firme en el poder de mi señor Tengo que vestirme con la armadura de mi dios Para resistir a Satanás Nuestra lucha diaria en el plano espiritual Nos exige estar con nuestras armas listas ya Sobre todo tomar el escudo de la fe Firmes con justicia y con verdad Siempre avanzando por la senda de amor y paz En el Evangelio la palabra de verdad y luz Tomando la espada del Espíritu de Dios Vamos adelante con vos Saludos a los oyentes Esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo Una vez más es un placer Dirigirme A cada uno que esté oyendo Estas enseñanzas de la palabra del Señor En esta ocasión Terminando el tema de la armadura de Dios Por el momento Por el momento Porque sabemos que esto es interminable En Efesios capítulo 6 Entonces y versículo 17 Dice el apóstol Pablo Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Hemos oído ya Sobre todo los elementos anteriores La idea justamente del apóstol Pablo Como cada uno que ha estado hablando sobre el tema este Ha expresado justamente por qué y para qué Surge este interés del apóstol Pablo De enseñar a los Efesios Sobre el cuidado De armarse de todos estos elementos Diría elementos porque no todos los elementos Que uno se está colocando encima como soldado cristiano Guerra espiritual No tenemos lucha contra carne y sangre Entonces espiritual Todos los elementos anteriores a la espada No son elementos de ataque No son elementos ofensivos Son elementos defensivos Por ende entonces Todos los elementos anteriores a la espada Son para cubrirnos Son para resistir Son para que no seamos dañados Todos esos elementos que menciona el apóstol Pablo Aquí en este libro Solo servirían para eso Es mucho Sí que es mucho Que esos elementos nos sirvan Para que nosotros nos cuidemos Y seamos guardados Y seamos guardados De las acechanzas De los dardos De las lancetas De ataques Y de todo lo que el enemigo Lo use contra nuestro cuerpo Pero Simplemente quedaríamos Simplemente quedaríamos como soldados Esquivando Las lancetas Las lancetas Y quedaríamos como soldados Solamente guardándonos Como a escondida De todos los golpes Y está bien Está bien que sobreviviríamos Porque realmente son elementos de Defensa Pero la espada Pero la espada Curiosamente es un elemento De ofensa De ofensiva De ataque En el caso de los soldados romanos Esta espada Que Cada uno sabe más o menos Que no era en realidad Una espada larga Como la del zorro Sino Está hablando De una especie Daga Casi diríamos Un cuchillo largo Doble filo Punta aguda Y que Más que todo Servía para pelear Cuerpo a cuerpo No era Una espada La primitiva A la que Pablo Está refiriéndose A que era Una espada larga Por la cual Podríamos mantener A distancia Al enemigo Sino más bien Esto era Una daga Corta Para poder Pelear Cuerpo a cuerpo Hay una teoría De que Cuando se habla Del apóstol Pedro Cuando Le corta la oreja Al soldado Es justamente Porque está hablando De ese tipo de daga De ese tipo De espada corta O esa daga Que se le denomina Se le denomina Espada Y por eso Esta teoría De que La lucha Medio cuerpo a cuerpo Se va encima Del soldado Y le corta La oreja Entonces La espada Que está mencionando Aquí el apóstol Pablo En esta ocasión No es solamente Ahora un elemento De Defendernos De defensa Si no está hablando Ahora que es un elemento Ofensivo Un elemento De ataque Con el cual Podríamos Darle muerte Al enemigo Por el cual Podríamos herir Al enemigo Que esa era la idea De tener Ese elemento En sus manos Sin olvidarnos Que el soldado Romano Tenía Otras Armas Pero Aquí el apóstol Pablo No menciona A las otras armas Que tenía El soldado romano Ellos tenían lanzas Tenían Otros elementos Cortantes Tenían Dardos Pero Se menciona Solamente La espada Porque Justamente Se compara Con La palabra De Dios No así Los otros elementos Entonces Una de las cosas Que tenemos que tener Presente Nosotros Es esto Que El único elemento De ataque Para matar No solo Para defendernos Sino para matar Porque también La espada Servía Para defenderse También Pero más que todo Para herir Y para matar Al enemigo Entonces Así como Está enumerado O está Dicho Que está Bien sacado De lo que es Justamente La espada Del soldado romano Yo no No encuentro El interés Esa tarde De hablar De las características De la espada Yo creo Que cada uno Podría Tomar un tiempo Si quiere Buscar lo que es Una característica De la espada romana Pero el tema No es dar clase Sobre eso Sino Es justamente Porque el apóstol Pablo Compara La espada A la palabra De Dios Y la palabra De Dios Como una espada Que justamente Dice Y la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios Fíjense Que no está Hablando De la oración No está Hablando Del ayuno En esta ocasión Curiosamente Está diciendo Que la palabra Es la espada Con la cual Tenemos el poder Para herir Y para matar Yo creo Que la oración Y el ayuno Son elementos De refuerzo Si no tenemos Oración de ayuda No tenemos revelación Es obvio Que si no tenemos Oración de ayuda No tenemos vida No quiero que Me malentiendan Está bueno Que todo el tiempo Podamos estar orando Como la Biblia dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Porque sin eso No tendríamos vida Y debemos estar Ayunando Y orando Todo el tiempo Pero Curiosamente Lo que el apóstol Pablo apunta Es a que El que tiene El poder Para matar Para alejar Para herir Para que nos Defendamos Y también Ataquemos Es La espada Del espíritu Que es La palabra De Dios ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario Usar bien La palabra De verdad? ¿Por qué es necesario Tener en cuenta Esta situación De que sin El conocimiento De la palabra De Dios No podríamos Triunfar No podríamos Seguir adelante Entonces Tengamos en cuenta Como decía De que Todas las otros Elementos Porque no eran arma Elementos De cubierta Elementos De Defendernos De todo eso Es como estar Adentro de una casa Blindada Un techo blindado Y que nos tiren Todo elemento Punzante Y lo que fuere Para matarnos Pero si estamos Adentro de esa casa No nos pasaría nada El tema El tema está Que el enemigo Seguiría vivo Afuera El tema está Que no podríamos Salir a la calle Porque el enemigo Estaría siempre Afuera O sea que Nosotros La única manera De estar seguro Sería estando Adentro Pero acá Se trata No solo De estar adentro Y guardarnos De todas las Aetas del enemigo Y de todo lo que Nos puedan Dar Y tirar Y querer destruir Sino ahora El tema está Es Que debemos Enfrentar al enemigo Y con esta espada Tratar De ver la posibilidad De alejarlo O de herirlo O de matarlo Porque no tendríamos Otra opción Para poder Sacarnos Este enemigo De encima Entonces Volviendo A Lo que es la palabra De Dios Hoy por hoy Este Nosotros Este Sabemos que La palabra Del hombre En estos tiempos Carece De seriedad Carece De Cumplimiento Y si la palabra Del hombre Hoy Tuviese Poder Es un poder En sí mismo La palabra Del hombre Hoy Es dudosa No es creíble Yo me acuerdo Antiguamente Digo antiguamente Porque Tengo un poquito Más de 60 Y Mis padres Aún Mis abuelos Que hoy Deberían Tener más De 120 Años Ellos Este Hablaban Y decían Que antiguamente La palabra La palabra Del hombre Valía Pesaba Se daban La mano Y esa palabra Y esa palabra Inrompible Era una promesa Sellada Era Si o si Cumplirla Porque si no Como hombre Quedaba muy mal Parado En otras palabras Decían No es de hombre Mi amigo No cumplir La palabra Pero aún así Aún así Me cuentan También historias De que la palabra También del hombre Se rompía Y perdía valor Fijémonos Que hasta el grado De que Después Empezaron No solo A darse la mano Y decir Mi palabra Tiene valor Sino Vamos a firmar Algo Y se firmaba Un recibo Se firmaba Un contrato Se firmaba Un papel Se firmaba Algo Que Fuera La garantía De Ese negocio De esa promesa De ese contrato Pero resulta Que también Se rompía Y encontraban La manera De malograr Esa firma O falsificar Etcétera Etcétera Entonces Llegó La posibilidad De firmar Con dos Garantes O dos Testigos Que también Llegó el momento Que ya No sirvió Para nada La firma Del hombre Y la palabra Del hombre Al grado De que creo Que se está pidiendo No sé Como tres Garantes Para alquilar La casa Como tres Cuatro Garantes Para comprar Un auto Porque ya Nadie Le cree Al hombre Nada La palabra Del hombre Perdió su valor Pero acá Pero acá Estamos hablando De una palabra Que es infalible De una palabra Poderosísima Que no pierde Vigencia Y que no ha perdido Vigencia Y que no ha perdido Poder Esta palabra Que costó 1600 años Escribirla Unos 1500 años Antes de Cristo Y 100 años Después de Cristo Sabemos Los que conocemos La historia Que fue así Hasta que Muere Juan El teólogo Que vivió 100 años Hasta después De Cristo Un único Testigo Físico Y ocular Y esta palabra Como dice allí En Hebreos 4.12 Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Es que espada O daga De doble filo O de dos filo Que penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Cuando uno se pone A mirar Entonces La palabra De Dios La espada Del espíritu La verdadera Espada Del espíritu Que Penetra Hasta partir El alma ¿Quién Podrá Resistir La palabra O quien puede Resistir La palabra Cuando sale Ungida Esa palabra Poderosa De Dios Y Que Nos desarma Porque Cuando escuchamos Predicaciones Y predicadores O enseñanzas Que usan Bien la palabra De Dios Entonces Hay palabras Que parece Que nos están Partiendo el alma Que penetran Y hasta decimos Este Que sabe De mi Quien le contó Algo A este Le pasaban Información No puede ser Posible Que este hombre Me esté diciendo Todo lo que yo soy No puede ser Posible Que este hombre Me esté descubriendo La mente Me esté denudando El espíritu Porque Lo que está diciendo Lo que yo estoy viviendo Alguien le dijo algo No puede ser No puede ser No puede ser A este A este Alguien le contó algo Pero Hermanos míos Es el poder De esta palabra De esta arma Que el Señor Nos entregó Para poder Penetrar En el alma Del enemigo Desarmarlo Al grado Dice De que Penetra Hasta partirle El alma El espíritu Las coyunturas O sea Fíjese Que no solo Está tratando De que la persona Quede Su mente Desnuda Y al descubierto De lo que piensa Y sus intenciones Sino también Las intenciones Espirituales O sea Que esta palabra Tiene tanto poder Que hasta descubre Las intenciones Espirituales De cada persona Cuáles son los intereses Que están En la persona Porque Sirviendo Sirviendo al Señor O caminando En el camino O que es lo que Pretende de Dios O que es lo que Pretende con el ministerio O que es lo que Pretende Con la iglesia Y en la iglesia O permanecer O estar Cómo camina En la vida Cómo se maneja En la vida Y por qué Hace lo que hace Pero dice Que esta palabra Es más cortante Que espada De dos filo O de doble filo Más cortante La espada Natural Del soldado Podía acabar Con la vida Del otro O herirlo Cortarle la oreja Como hizo Pedro Pero más nada Y se acababa El poder De la espada O sea Se murió Y se murió Pero qué hermoso Que es pensar Que esta palabra Que es viva Primero Que es viva No es de metal No es muerta No es material Es espiritual Es viva Y si es viva Tiene vida Y produce vida Pero a su vez Eficaz Y la espada Natural De metal Es eficaz Para matar Es eficaz Para herir Es eficaz Para cortar Pero lo físico Pero esta palabra Que Dios nos dio Que es la espada Del espíritu Entonces cuando dice Espada Del espíritu Está hablando Que es un arma Espiritual Que justamente No va a tocar Lo físico Sino que esta arma Espiritual Va a tocar el alma Va a tocar el espíritu Esta va a tocar Las coyunturas Y los tuétanos Fíjese que la palabra Tuétanos Significa médula Si no tengo Mal la información Y la médula Es una sustancia Grasa y blanda Que está metida O se contiene O está dentro De ciertos huesos También es una sustancia Esponjosa Que se halla Dentro de los tallos De muchas raíces En otras palabras Es lo esencial De una cosa No material Entonces si esta palabra De Dios Hasta Diríamos Llega Corta Disierne Hasta los tuétanos Que es Lo esencial De una cosa No material En definitiva Que es lo que está Dentro de los huesos Escondido Está diciendo Que esta palabra Le descubre Hasta lo más Íntimo Del corazón Que esta palabra Escarba Hasta lo más Adentro Pero no solo eso Sino que desarma Al enemigo Le desarma Su alma Su espíritu Las coyunturas Y si corta Las coyunturas El cuerpo cae Por su propio peso Y pierde Toda habilidad Y estabilidad ¿Quién puede mantenerse Con las coyunturas Cortadas? Pero más allá De eso Entra ahí Los tuétanos ¿Qué es los tuétanos? Como dijimos La esencia De la misma vida De los huesos Y llega hasta ahí Hasta penetrar Pero también Dicieren los pensamientos Y las intenciones Del corazón Caramba Y ahí es cuando Nosotros decimos Señor amado Esta palabra Me pegó duro O decimos Esta palabra Es para mí O en todo caso Decimos Siempre esta palabra Cuando es media dura Para corregir Es para el otro Nunca queremos Que sea para nosotros Tratamos de ver Siempre Que la palabra De corrección Sea para el otro Pero fíjense hermanos Entonces Que dice Que esta palabra De Dios Porque la palabra De Dios Porque la espada Del espíritu Es más eficaz Es cortante Es viva Que se mete Que penetra Y parte el alma El espíritu Las coyunturas Los tuétanos Discierne Discierne Los pensamientos Los pensamientos Hermano No hay que olvidarse Y yo tampoco Y me olvido De que Dios Conoce mis pensamientos Y que Dios Conoce sus pensamientos Hay una frase En la teología Que se usa Si no me equivoco Yo no soy teólogo Soy un pastor Nada más Que diferencia La palabra verdad De veracidad Y se dice Que la verdad Es lo que uno ve Lo que estoy viendo Yo en este momento Estoy viendo En este momento En mi casa La Biblia Un cuaderno Y el equipo De mate Eso estoy viendo Esa es la verdad Pero la veracidad Sería Lo que yo sé De mí Y lo que Yo sé Que Dios Sabe de mí Entonces La verdad Es lo que usted Está viendo Ahora en este momento A su alrededor Pero la veracidad Es lo que Dios Sabe de usted Y lo que usted Sabe de usted mismo Eso es cuando La palabra Discierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Por eso dice La Biblia Sea todo hombre Mentiroso Y sea solo Dios Veraz Verdad Porque él Si conoce Nuestras intenciones Conoce Nuestros pensamientos Y a él No le podemos Ocultar Absolutamente Nada Entonces Amados hermanos Pensando Seriamente En esta situación De que Esta palabra Tiene este poder Ya deja de ser Una espada material Pero si está Comparada Como la espada Perdón De ataque Como la espada De defensa No de ofensa Sin perder de vista Lo que dije anterior Que todos los otros elementos Que el soldado Se vestía Eran Solamente Para defenderse No para atacar No ofensivo Entonces La espada Del espíritu Si La espada Era La daga Era Para matar Para herir Para destruir Al otro Para que Realmente No nos lleguen A matar A nosotros Y aún Esa daga Se dice Que tenía La punta Aguda Para poder Penetrar Hasta El metal Al mismo Podía Tranquilamente Penetrar Tranquilamente Podía Traspasarlo Pero Nosotros Como tenemos Esta palabra De vida La palabra De Dios Viva Y eficaz La espada Del espíritu Dice en Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Si no Santificad A Dios El Señor En vuestros corazones Y está siempre Preparado Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros O sea Fíjese Que la palabra De Dios Es para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Entonces Nos está hablando De que Obviamente Tenemos Otra arma Si Y la tenemos En nuestra boca La tenemos En este Libro Que es la palabra De Dios Que es la Biblia Que en realidad La espada Es toda la Biblia O mejor dicho En toda la Biblia Encontramos Que hay Un versículo De defensa Un versículo De ataque También Al enemigo Dice En San Mateo 4 Y capítulo 4 Que todos Conocemos Como el diablo Atacó A Jesús Cuando llegó El momento Que Estaba Jesús Después de 40 días Y 40 Noches Estaba en el desierto Que todos Conocemos Ese pasaje Que dice Entonces Jesús fue llevado Por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después Y después de haber Ayunado 40 días Y 40 Noches Tuvo Hambre Ahí está El punto Cuando el diablo Siempre ataca En nuestra necesidad En nuestra debilidad En el momento Más Especial Que nosotros Podemos descuidar O necesitar O tener sed de algo Es cuando el diablo Va a atacar Fíjese que dice Tuvo hambre Y justo Quien aparece El tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Colocando en duda Quien era el Si eres hijo de Dios Demuéstramelo Quiso decirle De alguna manera Y de la manera Que vas a demostrarlo Es haciendo Que estas piedras Se hagan pan Ya que tu tienes hambre Porque lo demuestra Que también tienes Ese poder Si acaso Eres hijo de Dios Pero como dicen Muchos predicadores Muchos eruditos De la palabra Que el capítulo 3 Va Casi pegado Con el 4 Con respecto A lo que dice En los últimos versículos Que es el Mateo 3 17 Que hubo una voz Del cielo Que decía Este es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Reconociendo Que venía El cordero de Dios A quitar el pecado Del mundo O como cordero ¿Verdad? Sabemos que Él no es ningún cordero Pero como cordero De Dios Quitando el pecado Del mundo Esa frase Que fue oída Desde los cielos Que era El hijo amado Quien iba a dudar De quien era Jesús Pero sin embargo El diablo Es como que Lo quiere poner En duda O Que él demuestre De alguna manera Quien era Entonces Jesús Que lo que hace Es usa también La palabra Ya que el diablo Usa la palabra Fíjese que Astuto Que la espada Entonces vino Y Jesús Le dijo Le respondió Escrito está No solo De para vivir Al hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios También Jesús Usó la palabra Contra esa palabra Contra esa espada Que usó el diablo También Jesús Sacó su espada Pero entonces El diablo No se venció Así nomás No se dio por vencido Y le lleva A la santa ciudad Y lo pone Sobre el pináculo Del templo Y es cuando le dice Otra vez Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque Cristo está Sus ángeles Mandará cerca de ti Y en su mano Te sostendrán Para que tus pies Piesen piedra A sabiendas Que todos Estamos conscientes De que fue mal citado Este versículo El diablo También usó La palabra Y quiso usar La palabra de Dios Para poner en duda Lo que Jesús era Y entonces Jesús Cuando el diablo Cita la palabra Y la cita mal Porque así no dice El salmo Jesús dijo Escrito está También No tentarás Al señor Tu Dios Pero obviamente Que el diablo Sigue insistiendo Si El diablo No quiere Bajar los brazos Y dice que Lo lleva El diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y el atrevido Este le dice Todo esto Te daré Si postrado Y me adorares Entonces Jesús Dijo Vete Satanás Porque escrito Estás Al señor Tu Dios Adorarás Y a él Solo servirás Y el diablo Entonces le dejó Y aquí Dieron ángeles Y le servían Entonces fijémonos Como el señor El mismo Jesús Usó la palabra Usó la espada Con autoridad Usó la espada Con poder El diablo Que es usar La palabra De Dios Cambiada Citando versículos Cambiado Pero Este Jesús Le cita También Y usa Esta espada Que el apóstol Pablo dijo Que La espada Del espíritu Que es La palabra De Dios En el salmo 119 105 Nos dice Allí la palabra Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino No podríamos dejar De citar Ese versículo ¿Sí? Dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino O sea Esa espada Que Pablo dijo Del espíritu Que es La palabra Es esta palabra La que nos recuerda A nosotros Que ella es Lámpara Lámpara A nuestros pies O sea Que mientras Vamos caminando La palabra Alumbra Nuestro camino ¿Sí? La lámpara Está puesta La lámpara En nuestros pies Y sabemos nosotros Que si una lámpara Está puesta En nuestros pies Justamente Como la lámpara Despide luz Alumbra Nuestro camino ¿Sí? Entonces Eso es lo que significa Que esta palabra De Dios No solo está Puesta En nosotros Debe estar puesta En el corazón Debemos tenerla Grabada Sino que Si tenemos La palabra De Dios Esta espada Que es la palabra De Dios Entonces Tendremos Esa lámpara En nosotros Y si está La lámpara En nosotros La palabra Nos alumbrará El camino Y qué bueno Que es andar Por un camino Alumbrado Por un camino Luminoso Un camino Que haya luz Porque entonces Veremos Las piedras Entonces Veremos Los vidrios Entonces Veremos Todo elemento Punzante Que nos puede lastimar Veremos Los abismos Para sortear Veremos Con la luz Veremos Los enemigos Que nos quieren atacar Caminando en la luz Veremos Los pro Y los contra De la vida Las contra De la vida Con la luz Veremos Bien Donde vamos Y hacia Donde vamos Entonces Teniendo la luz Y una lámpara Y alumbrando El camino Será difícil Caer Será difícil Tropezar Salvo que Cerremos los ojos Pero si no Andaremos Por un camino Iluminado Un camino De luz Un camino Donde Podemos ver Todos los Peligros Si Que casualidad Que hasta La ley Ha puesto Que los automóviles En estos tiempos De día y de noche Anden con la luz Prendida Yo he andado Mucho por ruta He manejado Mucho tiempo En ruta Y justamente Me he dado cuenta El beneficio De que el coche Tenga la luz Prendida De día Hay autos Que por sus colores No se distinguen Que vienen Esos autos Porque medio Se mezclan Con el color De la ruta El color Del pasto El color Si está El día Nublado Medio gris El auto Medio como Que se esconde Pero Que hacer Que acierto El que dijo Prendan las luces Porque es una ley Para evitar Catástrofes Para evitar Acidente Para evitar Choques Porque Es verdad Que uno a la distancia Cuando viene un auto Con la luz Entonces uno Ve el auto Y dice No Debo mantener Mi mano Hay un auto Que viene Un camión Que viene Un ómnibus Que viene Pero que feo Sería andar Por la ruta Más de noche Y sin luz Nos chocaríamos Todo No llegaríamos Nunca A destino Bueno Entonces la palabra De Dios Es lámpara A nuestros pies Que si la palabra De Dios Está puesta En nosotros Nos alumbrará El camino Si no Va a ser imposible Y entonces Como también Decía Pedro Que para presentar Nosotros Defensa con Mansedumbre El hecho De tener la espada Esta tan poderosa El hecho De tener esta palabra Tan poderosa También debemos Saber usarla No debemos Abusar No debemos Tener esta palabra Para destruir No debemos Usar esta palabra Para hacer daño No debemos Usar esta palabra Para herir Inicuamente A otra persona Para darle duro Para darle duro A los más débiles Para entrar en contienda Para entrar en debates Para mostrarnos Quién sabemos más Para decir Para decir versículos Para decir versículos Que lastimen Para usar versículos En los púlpitos Que castiguen Para usar esta espada Para herir Y no curar Que Dios nos guarde Para que esta palabra Sea bien usada Como hemos leído Algunos versículos Para dar vida Para que transporte vida Para que dé vida Y no así Para dañar No así Para lastimar No así Para abusar De esta palabra Y condenar Porque hay muchas personas También Que usan la palabra Buscan versículos Para condenar Otros buscan versículos Para poder Tranquilizar su conciencia Otros buscan versículos Para juzgar a otro Otros buscan versículos Para justificarse A sí mismo El diablo Usó versículos Para querer hacer Salir a Jesús De la voluntad de Dios En fin Uno tiene un arma Muy, muy, muy Poderosa En nuestras manos Y de eso es Lo que tenemos nosotros Que tenemos mucho cuidado Como dice El apóstol Pablo Usar bien La palabra De verdad Como obrero Que no tiene De que avergonzarse ¿Por qué usar bien La palabra de verdad? ¿Por qué es la espada Del Espíritu? ¿Por qué es una espada? ¿Por qué es poder? ¿Por qué es autoridad? ¿Cuántas veces Con nuestras palabras Podemos lastimar? ¿Cuántas veces Hemos podido dejar gente Llorando por el camino? ¿Cuánta gente Han maldecido Con las palabras? ¿Cuánta gente Ha usado la palabra Para dañar? ¿Cuánta gente Ha usado la palabra Para mal? Pero esta palabra Que fue Inspirada por Dios Es para dar vida Dice Nunca las profecías Fueron traídas Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados por el Espíritu Santo Y si hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Yo creo que El Espíritu Santo Nunca tendrá Un ánimo De hacer caer Un ánimo De hacer tropezar Dice la palabra El Señor El que hiciera Caer a uno De mis pequeñitos Es mejor Atarle una piedra De molino Al cuello Y que lo tiren Al río Al mar Y bueno Que se ahogue ¿No? Así que A veces tenemos Nosotros Ese poder En nuestra palabra Que usamos La palabra de Dios Y realmente Se puede usar mal Pero Yo Quiero Invitarles Quiero decirles Que Hay tanto Bueno Tanta cosa Para edificar Tanta cosa linda Para dar vida Para salvar Como dice aquí Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Nunca Nos olvidemos De eso Si Que tenemos Esta espada Tan poderosa Así como Los soldados Usaban la espada Y después Fueron Alargando 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 Más la espada Para poder llegar Más lejos A matar Y a defenderse Pero bueno Necesitamos Conocer la Biblia Necesitamos Conocer Esta espada Bien Dijo Jesús Es crudinear Las escrituras Porque os parece Que en ellas Tenéis la vida Eterna Ellas Son las que dan Testimonio De mí Así que Es bueno Conocer Bien Esta palabra Para poder Usarla Realmente Bien También Entonces Como es tan poderosa Esta palabra Necesitamos Saber Como usar Esta palabra Que es la espada ¿Cómo manejarla? ¿Cómo manejarla? Debemos manejarla Usarla Apropiadamente Solo entonces Se convierte En una defensa Efectiva Contra el maligno Una valuable Arma Para destrucción De fortalezas Por eso Debemos tener en cuenta Que estamos hablando Que este elemento Que tenemos En nuestra boca Esta palabra Hablando de La espada Del espíritu Es cortante Y al ser cortante Y no saberla usar Podemos también Tener problemas Nosotros Se puede transformar En un peligro Para nosotros mismos ¿Sí? Toda persona Armada Que no sabe Usar su arma Puede terminar Destruyéndose Solo Matándose Solo Hiriéndose Solo Ahí es donde Sale la Frase De que Usar bien La palabra De verdad Dice Segunda de Corintios Capítulo 10 El versículo 4 Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino Poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Derribando Argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Yo creo que ahí es donde Uno Debe saber bien Cuanta responsabilidad Tenemos En tener un arma Tan poderosa En nuestra mano Pero no solo Poderosa Sino también Una palabra Que edifica Una palabra Que da vida Una palabra Que cambia Que transforma Gente Tampoco nos Olvidemos Que nosotros Con esta palabra Estamos De alguna manera Formando gente Entonces Dice en Santiago Capítulo 3 Verso 1 Hermano Hermano No os hagáis Maestro Muchos de vosotros Sabiendo Que recibiríamos Mayor condenación Entonces Tenemos que tener cuidado Como enseñamos Esta palabra Porque el que nos oye Y aprende También enseñará A otros Y si les enseñamos Mal También enseñarán Mal Y ese efecto Irá En contra También nuestra O a favor Nuestra Depende Como hayamos enseñado Haremos Entonces Maestros Buenos Y esos maestros Buenos Y maestros De la verdad Enseñarán La verdad Pero si Enseñamos Mal la palabra Formaremos Malos maestros Y esos malos maestros Creyendo Que están Haciendo Las cosas Bien Formarán Malas personas Y ahí es cuando Dice Acarrea Mayor condenación Porque con esta palabra Nosotros estamos Formando gente La gente Nos cree Hay otros Que investigarán Si estamos Diciendo la verdad Si no estamos Diciendo la verdad A otros Les gustará Como hablamos A otros No les gustará Pero el hecho De que Nosotros Formamos Personas Mal O bien Depende La formación Recibiremos Aplausos O recibiremos Condenación Recibiremos Felicitaciones O recibiremos Condenación Nosotros Y debemos Entender eso Que no solo Tenemos una palabra Poderosa De parte de Dios En nuestras manos Sino que también Tenemos que entender Que podemos Transformarnos En una gran bendición O en un gran problema Usando esta palabra Mal usada O usando esta palabra Bien usada Tenemos que orar Al Señor Para saber Cómo usar Cómo trazar Cómo enseñar Esta palabra Que es una espada Una daga De doble filo Y también Tener versículos Que uno puede Mantener Para saber Cómo enfrentar Cuando nos atacan No nos olvidemos De lo que cité De eso De Mateo Cuando Lo atacan A Jesús Con la palabra Jesús se defiende Con la palabra Y ha pasado Y pasa Muchas veces Que a uno Lo atacan De una manera U otra Y uno entonces Arma una defensa Con la palabra De Dios Y bueno Sabemos que La Biblia misma En sí Es como un arsenal Y en ese arsenal Que la Biblia Encontramos Esa arma Tan poderosa Como dije también Los soldados romanos Tenían otras armas Más Pero el arma Fundamental Es la que Pablo se refiere Como la espada Y dice justamente Que es La espada Del espíritu La espada Del espíritu La palabra De Dios O sea que Si bien Espiritualmente O en el espíritu Tenemos un arma Una espada Es la palabra De Dios Es lo hablado Por Dios La Biblia nos dice Que en el principio Era el verbo Que el verbo Es la palabra Y el verbo Era Dios Si Era con Dios Y el verbo Era Dios La palabra Entonces Era Dios Pero también dice Después en San Juan 1.14 Y el verbo O sea la palabra Se hizo carne Entonces Debemos entender Que esa palabra Sigue siendo vigente Y tiene poder Pero en esta ocasión No hablamos del verbo En sí Que es Jesús Si no hablamos De la palabra Hablada De lo que Dios dijo Y nos dio Esta palabra De vida Que conocemos Y sabemos Que la Biblia dice Que esto es El conocimiento De la verdad Entonces A pesar que Se menciona Una sola vez En la Biblia La palabra De Dios Que es la espada Del espíritu En este versículo De Efesios Seis Capítulo seis Una sola vez Aparece en la Biblia Esta frase Que La palabra De Dios Es la espada Del espíritu Entonces Se torna Súper importante Y se tiene en cuenta Ya que La única arma Que hará Retroceder Al enemigo La palabra Esta como Defensa nuestra O sea La Biblia Lo que está escrito Este arsenal Que dentro De este arsenal Encontramos Esta arma Esta espada Para poder No solo Defendernos Sino también Atacar Y matar Destruir La Biblia nos enseña Que Jesús Entonces Es el camino La verdad Y la vida Nos enseña Que en su nombre Echamos fuera Demonio La Biblia nos enseña Que en su nombre Sanamos enfermo Nos enseña Nos enseña En Colosenses 317 Que todo lo que hagamos Sea en el nombre De Jesús Entonces Nos enseña A tratar A nuestra familia Cómo tratar Cómo tratar A nuestros Ancianos Cómo tratar A nuestros Hijos A los hermanos Y los hermanos A los pastores Entonces Si ponemos a pensar Hermanos míos Esta palabra Es un manual De la familia No sólo Conocemos aquí A Dios A través de la palabra No sólo Conocemos El Espíritu Santo No sólo Conocemos La doctrina Del bautismo No sólo Conocemos La doctrina De la santidad La doctrina De la salvación Sino que Conocemos aquí Todo lo que La palabra Nos enseña Nos dice De nuestra conducta De nuestro carácter De nuestra forma De ser De nuestra forma De actuar De tener la mente De Cristo Y como decía Entonces aquí Nos enseña Cómo defendernos Cómo orar Cómo echar fuera Demonio Cómo actuar Frente a situaciones Difíciles Esa es la espada Que está en este arsenal La espada del Espíritu Que es la palabra De Dios Entonces En realidad Es un libro Por excelencia Más vendido En todo el mundo Sabemos que la Biblia La usa todo el mundo Todo tipo de religión ¿Sí? La usa A la Biblia La usan los abogados A mí me llama la atención Curiosamente Cuando Un intendente O un presidente De una nación Aún Sea cristiano No Aún sea católico No Ellos Ellos Cuando van a hacer El juramento Ponen la mano Sobre la Biblia Y no solo eso Y no solo eso Sino Como presidente Aún no siendo cristiano Y sin temor a Dios Ellos Se atreven a decir Que En los santos evangelios Que Dios Y el pueblo Lo demanden Si ellos no hicieran Las cosas que prometen Las cosas bien Así que imagínense Que dice Prometemos delante de Dios Y juramos por los santos evangelios Juramos por la Biblia Por la palabra Que voy a cumplir Con lo que estoy diciendo Y si no Que la patria Y Dios me demanden Fíjense En que problema Se meten Pero más 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 allá del problema Que se meten Lo que me llama la atención A mí Es como saben ellos Que el grueso El grueso Del 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 país Si son 40 millones Si son 50 millones Si son 30 millones De habitantes Porque eso pasa En todo el mundo Van a estar diciendo Uy Si este hombre Puso la mano Sobre la Biblia El libro sagrado Y prometió Delante de Dios Y delante del pueblo Poniendo la mano Sobre la palabra de Dios Que van a cumplir Que van a ser fieles Entonces a mí me llama Eso La atención Si ellos no son cristianos No aman a Dios No respetan a Dios No temen a Dios ¿Cómo saben Que si ponen la mano Sobre esta escritura El país No sé si todos Pero la mayoría Le van a creer Porque van a decir No, no, caramba Si este hombre Puso la mano Sobre la Biblia Es porque ellos saben El peso Que tiene la Biblia La palabra de Dios Si Si no lo es Cristo Si Yo Me acuerdo Y ustedes Fíjense Que lo hacen En los juicios Cuando el juez Le dice Al acusado Póngase de pie Levante su mano Izquierda Y ponga su mano Derecha Sobre la Biblia Y entonces El juez Le dice Jura decir la verdad Nada más que la verdad Y solamente la verdad Y caramba El hombre que está Frente a la Biblia Con la mano Sobre la Biblia Quizás sea un Hombre que nunca Conoció a Dios Y que no conoce El Evangelio Y que no le importa Conocerlo Y resulta Y resulta Que el juez Secular Le dice Acá está la Biblia Y ponga su mano Sobre la Biblia Y jure Y le están diciendo Ojo Que está colocando La mano Sobre la Biblia Y está jurando Decir la verdad Solamente La verdad Entonces Creo que Pablo Estaba bien Cuando decía Justamente esto Que La palabra de Dios Es la espada Del Espíritu Y me llama Mucha la atención A mí Este capítulo De Romanos 13 Cuando dice Sométase Toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay Autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecida De modo que Quien se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean condenación Para sí mismo Porque los magistrados Los jueces No están Para infundir temor Al que hace el bien Sino al malo Quieres pues No temer la autoridad Haz lo bueno Y tendrás alabanza De ella Porque es servidor De Dios Para tu bien Pero si hace Lo malo Teme Porque no en vano Lleva la espada Pues el servidor De Dios Vengador Para castigar Al que hace Lo malo Entonces Fíjese Que está diciendo Que lleva Una espada Y bueno Yo no veo Que un juez De la nación O un juez Que juzga A un delincuente Este con una espada De metal En su mano En su mano Para cortarle El cuello Al que está Enfrente Sino lo que Tiene el juez En su mano O en su boca Es la palabra La espada Para juzgar al malo Y para alabar Al bueno Por eso Lo grande Creo que hay más De 33 mil versículos Y creo que hay más De 17 mil capítulos Entonces No digo con exactitud Para narrar En este momento No tengo presente La cantidad Pero está por ahí Imagínense Que Es tanto 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 Lo que hay En esta palabra Y lo que se ha cumplido Y eso Lo mejor Y lo más Lo más bueno Que uno sabe El poder Que entonces Que nos dio La palabra De Dios Y la tenemos En nuestras manos Para poder entender Y saber Cómo Defendernos Del maligno Entonces hermanos míos Somos personas Que debemos estar Sumamente agradecidos A Dios Porque realmente El Señor Nos ha dejado Nos ha dado Esta palabra Como dije No solo No solo Nos ha dado Los elementos De defensa No solo Nos ha dado Para que podamos Cubrirnos De los ataques Un escudo No solo Nos ha dado El yelmo No solo Nos ha dado Coraza No solo Nos ha dado Calzado No solo Nos ha dado Todo lo que tenemos Para poder decir Me voy a defender Si no También Nos advierte Por su palabra De cómo Ataca el diablo Fíjese Porque dice Las armas De nuestra milicia Si No son carnales Sino Poderosas en Dios Para la destrucción De fortaleza Y nosotros los cristianos Sabemos que destruimos La fortaleza del diablo Con la palabra Si Derribando Argumentos Doctrinas Doctrinas Falsas Argumentos Pensamientos Cosas Que Que nos dicen Discusiones Que plantean Contra la palabra De verdad Y toda altidez Que se levanta Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Entonces Imagínese La autoridad Que el Señor Nos ha dado Bueno Sin enumerar Tantos Tantos Otros versículos Dice la palabra Que es la palabra De Dios Como martillo Que rompe Castiga Golpea Hasta que rompe La roca Lo más duro La palabra de Dios Como miel La palabra de Dios Es agua fresca Dice En proverbios Si Que las palabras De lejana tierra Son como agua fresca O sea Nutriente Refrescante Esta palabra Es la que nos da Todo el conocimiento Para poder Defendernos Para poder caminar Nos alumbra El camino Como decía Anteriormente Nos guía Entonces Debemos amar La palabra de Dios Debemos amar Lo que dice Debemos leer Debemos estudiar Debemos orar Y pedirle al Señor Revelación Debemos decir Señor Necesito Necesito Conocer más Y más Y más Y más De tu palabra Bueno hermanos míos No quiero aburrirles Pero Es mucho 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 Lo que hay que decir De esta palabra Pero bueno Grabémonos este versículo Si Que ya la debe De estar Regrabado De Efesios 6 17 El cual dice Justamente La espada La espada del Espíritu Que es La palabra De Dios Les animo A que la usemos Bien Les animo A que Con respeto Que la usemos Pidiendo a Dios Sabiduría Para no dar Una doctrina No enseñar Una doctrina Falsa Mala Y con cuidado De que los que se formen No formen a otros Tampoco Mal Porque nosotros Somos los que Acarraremos Mayor condenación Siempre digo O un tiempo Hace que digo Una frase Yo sé que la gente Que está del otro lado Tiene una expectativa Esperando Un tremendo mensaje Esperando una tremenda enseñanza Y uno se siente También Con una obligación Delante de Dios De decir Señor Ayúdame A cumplir Las expectativas De esta gente Que están esperando Una palabra fresca Están esperando Algo nuevo Algo que los ayude Que los edifique Así que hermanos míos Que el Señor Me les bendiga Grandemente A todos Los saludos Y muchas gracias Por su atención Me despido Entonces De este tema El último tema Gracias Gracias Por escuchar La palabra Y bueno Aquí yo Ricardo Alberto Trochacki Pastor en Bahía Blanca Ministerio Salvos Por Gracia Les saludo Cariñosamente Y les envío Un abrazo Grande Grande A todos Y los que conozco Y los que no conozco Así que Mi deseo es ese Vuelvo a retirar Como he dicho varias veces No soy teólogo Simplemente Soy un pastor Con mucho deseo De poder ser de bendición Para todos ustedes No soy teólogo No soy teólogo No soy teólogo